¿Quiere mejorar su calidad de vida, obtener un mejor trabajo o seguir con sus estudios? El programa GEM del Colegio CBC puede ayudarle a lograr sus metas, ofreciéndole clases gratis para ayudarle a obtener su certificado de equivalencia a la preparatoria. Si usted o un familiar inmediato ha trabajado temporalmente en los campos de agricultura o bodegas por lo menos 75 días, usted puede ser elegible. ¿Qué esperas? Lládanos al 509-542-4558.